...nos encontramos en la bodega Mendez Moya... ...situada en el norte de Granada... ...más concretamente en el pueblo de Dólar... ...a una altitud de 1300 metros... ...los vinos de esta bodega se caracterizan principalmente... ...por estar elaborados por medio ecológico... ...todo el proceso de recolección se realiza a mano... ...y además no se utilizan en su elaboración... ...ningún componente ajeno al vino... ...el vino que vamos a probar es un Sauvignon Blanc... ...del año 2010... ...a la vista... ...presenta un color amarillo, paja... ...limpio, bastante brillante y transparente... ...el nariz es un vino muy franco, limpio... ...con una potencia aromática bastante fuerte... ...y lo que principalmente sale... ...son frutos tropicales... ...alguna flor blanca, incluso algún fruto también de hueso... ...en boca es un vino... ...bastante graso... ...amplio, se abre al entrar... ...y con una remarcada acidez... ...lo que le da... ...una ligereza... ...bastante elegante... ...y para acompañar a este vino... ...José... ...que también aparte de viticultor... ...fue cocinero... ...nos va a preparar un plato... ...que ahora mismo nos va a presentar... ...el plato que hemos elegido para... ...acompañar al vino blanco... ...está compuesto de unas migas... ...de torta o harina... ...se le puede llamar de las dos formas... ...acompañada de tocino frito... ...pimiento y boquerón... ...si quieren degustar nuestros platos... ...y nuestros vinos... ...visiten nuestra bodega... ...y no lo WEB... ...y no lo WEB. ...se les da. ...y no lo WEB. ¡Gracias!